Frente a un sudamericano, el argentino Javier Frana. Nos gustaría saber qué es lo que le trae al Centro Vic en esta ocasión. A ver, es tratar de sumar un poco, sumar fuerzas, sumar el grano de arena que uno pueda aportar en el desarrollo y en el trabajo con los chicos cuando yo ya lo conocía. ¿En qué consisten estas clínicas o esta ayuda que viene usted a aportarle a los sudadores de Paracal? Básicamente no es atraer ninguna fórmula mágica y especial, es simplemente sumar las experiencias y los conocimientos que uno tiene y de repente tratar de ayudar a acortar los procesos de los chicos en cuanto a la parte competitiva. Es como una especie de darles un asesoramiento, pero un asesoramiento no de oficina, sino el estar con los chicos, es trabajar con ellos, es conocerlos a ellos como para también empezar a personalizar un poquito y a individualizarlos. Porque ya empiezan a tomar, digamos, ellos ya están en etapas, muchos de ellos en donde necesitan construir su identidad como jugadores de tenis y obviamente como nos pasa a las personas, todos tenemos características, formas distintas, en donde cada uno necesita reforzar justamente su propia identidad. ¿Cómo ves a los alumnos, cómo ves a los futuros prospectos que están formando aquí para la competencia ya a nivel grande? Mira, yo los estoy conociendo, o sea, lo que uno va aprendiendo con los años, a veces por mi experiencia es, se toma unos días ir viendo, porque hay muchas veces que, digamos, hay que escarbar un poquito, porque a veces por lo que uno ve estéticamente, cuestiones técnicas, podés que vean cosas muy buenas y hay veces que podés ir a un lugar y de repente no hay algunos que no te dicen demasiado técnicamente, pero tienen un lugar competitivo y tienen un ranking y la verdad que de repente el tenis en eso es hasta engañoso, porque acá hay chicos que uno los ve pelotear y si no sabes si te dicen que es 600, 700, 800 en el ranking ATP o te dicen que es 50, 40, no le notas la diferencia, el tema es cuando empieza la competición. Y precisamente por el, bueno, hoy por hoy ya te dedicas a la parte de la televisión y pues sigues metido en el ambiente del tenis, yo me imaginaba que profesional, pero veo que también el amateur, ¿ubicas a Marcela Zacarías? ¿La conoces? ¿Cómo la ves? Sí, 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 ya la conocía, la había visto en Roland Garros un par de años, la vi en Acapulco, tiene, tiene un muy buen, es muy buena, o sea, tiene muy buena, tiene muy buena mano, tiene muy aguerrida, es luchadora, es una chica que, que, que si, si ella sigue con decisión y con enfoque, todavía, todavía, todavía hasta tiene para físicamente, crecerle un poquito más y ponerse más firme, más fuerte, eh, a mí, personalmente, me gusta mucho cómo juega. Y ya pasando un poquito, tenemos preparadas un poquito preguntas a la parte personal, ¿no?, de, de, de usted, de, pues, cómo empezó en el tenis y todo eso ahí. ¿Cómo fue que exactamente, no?, ¿cómo es que nace su pasión por el tenis, cómo fueron sus inicios? Por una, familiarmente, mis padres, ellos empezaron a jugar al tenis también, y yo era chiquitito, y arrastraba la raqueta, y fueron a un club a, 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 a probar jugar tenis, y les gustó, y que fue el Jockey Club en la ciudad de Rafael, en Santa Fe, en la República Argentina, y ahí fue, o sea, como que fui, fui como muchas veces pasa, ¿no?, los chicos seguimos a los papás cuando toman alguna decisión y ellos hicieron socios de un club, y, y ahí empecé, y, bueno, salió como un juego, obviamente, nunca tuve, hasta los 17 años pasados, no tuve, no tenía en mi cabeza la intención de, ni sabía lo que era ser profesional. ¿Y entonces por qué toma usted esa decisión de dedicarse profesionalmente al tenis y no a elegir un empleo, una carrera? Bueno, porque justamente a partir de los 17 años, que era mi último año de juniors, vaya a saber uno por qué, digamos, en ese momento fue una sorpresa, me empezó a ir bien a nivel nacional, y terminé, a mitad de año gané un sudamericano en Carrasco, en Uruguay, lo cual para mí fue toda una sorpresa, o sea, fue absolutamente una sorpresa, porque fui pensando en que, bueno, que no quería ser el peor de todos, o sea, por lo menos que haya uno peor que yo, y terminé ganando el singles, el dobles, y ganamos por equipos, y entonces eso para mí fue como una, un llamado de decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Después volví, gané un par de torneos nacionales que había, terminé como número uno, y es como que de julio a diciembre, y bueno, ¿y ahora? ¿Y cómo se dio en ustedes este proceso de moderación, tanto física como psicológica, para poder, del paso de junior a ser profesional? Era un tenis tal vez todavía menos, menos competitivo, menos exigente, te daba margen para, o sea, hoy los chicos ya es como que tienen menos margen, ¿no? Es como que todos los parámetros físicos, psicólogos, todo, todo tiene que estar como más, más arriba porque cada vez se van, todos se van perfeccionando más. El mío, digamos que bastante fue, bastante natural, para mí todo fue muy rápido, porque yo desde que termino ese año, a los dos años estaba jugando Copa Davis, lo cual también era, era como vivir un sueño de esas pesas, digamos, no una pesada sin un sueño, decir, esto es mentira, o sea, todo lo que me está pasando. Entonces como que lo viví, digamos, como muy natural y como algo que, bueno, que viene y hay que afrontar, y con muchas limitaciones, con muchas, digamos, con muchas inseguridades, pero tal vez, bueno, tenía una cuestión de algunos atributos que me permitían aún así seguir, seguir creciendo. Y vaya que se iniciaba bien el argentino cruzando al australiano.